El candidato al gobierno regional, Teddy del Águila Groner, dio a conocer lo sucedido en el accidente con el mototaxista y dijo que ha habido muchos comentarios en su contra y la mayoría con mentiras sobre la bebita de 8 meses que habría fallecido. Pero sin embargo, dicha menor se encuentra bien de salud. Por otro lado, dijo que él sigue brindando el apoyo necesario a la familia, ya que ha mandado a reparar el vehículo donde venían y dijo que no está de más brindar los primeros auxilios, ya que por más que no eres culpable, hay que hacerlo. Sí, ayer puse ya en un programa televisivo radial las situaciones que se presentaron durante el evento, el accidente. Y bastante tranquilo porque ya la familia está en su casa. Eso dice bastante la atención oportuna que se hizo, primero para salvar la vida, obviamente la niña, y segundo la atención médica que corresponde por la que tiene que ser, por razones humanas y solidarias. Ya después está en curso el proceso de investigación de las condiciones del accidente y las afectaciones de los vehículos que están ahí en la comisaría. Eso se verá después. Lo importante acá es salvar las vidas. Y vaya que sí fue una reacción totalmente oportuna cuando las llevamos a la clínica San Camilo, que ustedes me vieron, es la responsabilidad de atenderlos como corresponde y se actuó con la diligencia correspondiente y realmente se pudo salvar la situación que pudo haber sido lamentable, sobre todo la bebé. ¿Había la necesidad en ese momento de, o sea, había el riesgo de que pueda una de las vidas estar en riesgo en ese momento? En realidad siempre un accidente genera pues situaciones adversas para los que hayan sido afectados, ¿no? Entonces cuando vi la colisión de ellos, producto de la colisión del vehículo menor, este, de inmediato actúe, ¿no? Yo paré el vehículo y lo cogí, aún en la situación adversa de la población que estaba ahí, digamos, en la cuara, inmediatamente los llevé a la clínica y gracias a esa oportuna atención, hoy día están sanos y salvos, felices, tranquilos todos, recibiendo no solamente la atención médica, ¿no? Entonces, sin mucho apaviento estamos apoyando en otras cosas. ¿Usted no lo va a abandonar este doctor? En absoluto, como quisieron hacer ver algunos medios de manera totalmente tendenciosa, de manera totalmente malévola, quisieron tragar el odio político hacia una situación adversa, pero también recibí mucha solidaridad de mucha gente, vinculado al tema político, social, empresarial, y eso dice bastante que nadie está, digamos, se entre en esta situación, no son libres, y la verdad que no le quisieron que le pase a nadie, ¿no? Porque es una situación muy complicada. Aclarándolo a usted, ¿ha sido una falla técnica de tu carro o ha sido un descuido de repente? Claro, a veces hay cansancio. No, no, ni cansancio, ni falla técnica, el peritaje poco a poco va a esclarecer. Resulta que en la zona hay un triángulo por la curva que da esta avenida, y en el lado derecho hay un poste que señala, pare, entonces uno para, pero al momento de parar tú estás con la posición del poste, pero el triángulo hace que parte del vehículo sobresalga, al lado izquierdo. Entonces, se para normalmente porque hay reductores de velocidad. Sin embargo, por el lado derecho que viene el vehículo, si alguien viene de forma mucho más tranquila, los chicos vienen a tremenda velocidad, y seguramente cuando ve un punto, digamos, de control, seguramente se va a poste nervioso, porque si se dan cuenta, yo no choco, a mí me choco. Por eso es que la parte frontal sale volando, y yo no tengo ningún tema de colisión frontal, eso es prácticamente, si hubiera habido colisión frontal, obviamente, si hubiera visto mucho más afectar a los chicos, fue producto de, digamos, de coger la parte delantera, es lo que hace que el vehículo pierda la estabilidad, y con las consecuencias que lo que no está. Sí, usted, también lo que se está cuestionando es el tema del dosaje télipo. Coméntanos, y por su propia palabra, ¿le hicieron el dosaje télipo? Sí, no, en ese mismo momento en la clínica, ni siquiera ya esperaron que uno vaya por protocolo, creo que... A la revisaría y luego. A la revisaría y esto, no, inmediatamente fueron, y cogieron la muestra y me dijeron, yo quisiera que la muestra salga de inmediato, y me dijeron que saque el laboratorista, está de vacaciones, no puede haber alguien que lo reemplace, un técnico calificado, y que esta muestra la van a llevar a guano. Bueno, ya es un procedimiento que hace la policía, totalmente seguro, de cero ingesta, va a salir 0.0000, debiéndome. No va a debiéndome ese día. Ni nada. Ni una pizquita. Ni una pizca. Ni ha salido tu balcanfora. Ni el día anterior, ni los días anteriores. Encima está una dieta, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, por ese lado estoy totalmente tranquilo, y las condiciones son las que ya la familia está, en su casa, totalmente saludable, con las atenciones debidas, obviamente, el monitoreo. Yo les dije, voy a estar permanentemente conectado con ellos, vayan, saquen la versión también de la señora, que es la que tendenciosamente, en algún momento habían sacado, que no le estaba dando las atenciones. Hay que ser perverso y malvado para utilizar el tema político y descalificar todas las acciones que se han estado haciendo. Y lo más grave, que sí, creo que eso linda ya un poco como una situación adversa mental de aquellas personas que la invocaron, decir que había fallecido la niña. O sea, es una cosa tremenda. Y hago la ilustración, porque en el momento en que recibió la ayuda en la misma clínica, la niña estaba estable, pero decidimos llevarla a la clínica Rodríguez para que le haga una tomografía y una verificación específica que la llevaron. Y en el trayecto y todo eso, sale una noticia que había fallecido, poniendo en constante, en una zozobra total a la familia que falleció. Entonces yo digo, pero si acaban de llevarla a la niña, inmediatamente me comunico y me envía la foto totalmente a la niña saludable. Yo creo que no jueguen con la vida, déjense de lado de estas situaciones malvadas y el tema político. Y ahora la oportunidad en la que discutamos, frente a frente, pero discutamos con los interlocutores, corapundientes, y esta situación que pudo haber quedado, digamos, la familia totalmente afectada. Sin embargo, el resultado realmente positivo. Señor, usted tiene todos los documentos en regla. Totalmente. Y ahora, ¿usted se puso a obligar sobre el tema de este joven conductor de Antrimovil? Mira, es obligación ya de la policía, porque a mí me interesa, de manera de la salud, me interesa y me interesaba, de manera de la salud. Ahora que pasó todo esto. Sí, porque el chico llevaba cinco personas, con él eran seis. No, con él eran cinco. Bueno, según la afectación, bueno, sigo con toda la bebita. Pero es mucho. Es que no está permitido en absoluto, aún tenga en regla su documentación, pero yo no voy a ir por ese lado, él seguramente se ha abrazado, sabrá descargar de la policía su falta y la policía sabrá actuar como corresponde. Y claro, eso no lo ve la gente, no lo quiere ver tampoco algunos medios que inciden en una cuestión particular mía, tratando de afectarme, pero felizmente las cosas están bien, como los he explicado. También quisieron hacer ver de que yo me llamaba por teléfono, conversaba, ahora mismo no tuvo, o sea, no hay forma de estar conversando así con el teléfono físico y en todo. Y en todo caso, está en una pobreza, no se puede observar absolutamente nada, que estaba borracho, que estaba fuera de mis cabales. Bueno, hay especulaciones propias de su tendencia a afectar a la persona. Señor T, de repente quizás usted, con lo que nos está señalando, no sería el culpable del accidente, tal vez usted podría quizás mandar a reparar o de repente entregarle otra unidad al motocarril. Sí, cuando sucede este tipo de cosas y todo el mundo lo sabe, antes de llegar a un proceso mayor que involucra mucho tiempo, energía y economía y a veces resultados instructivos en el tiempo, se llegan a acuerdos, y es lo que estamos trabajando con la familia, yo le voy a reparar la unidad. Es más, le estoy asistiendo en lo que corresponde al pago, creo que de su feria. Tiene una feria que tiene diaria, lo estoy apoyando, eso puede acreditar el chico, o sea, no hay ningún tipo de omisión a esas cosas, independientemente de la responsabilidad, ¿sabes? Que eso yo no lo voy a determinar o va a determinar la policía, pero aún estuviera en responsabilidad el chico, yo lo voy a pagar. Yo no quiero insistir en nada, yo lo voy a apoyar, se va a mejorar la unidad, espero que nos entreguen la unidad ya el tracuco del día, lo mandamos al taller y unos días debe estar nuevamente el servicio de chico. Bueno, usted, gracias.